Música Que tal amigos, como se encuentran el día de hoy, espero que te encuentres super bien Y en esta capsula de desarrollo humano, de que vamos a hablar Pues vamos a hablar de por qué perdonar ¿Eres de las personas que tiene odio, resentimiento y rencor en contra de alguien? Probablemente tengas toda la razón para tener ese rencor, para tener ese odio Seguramente alguien te hizo daño, seguramente alguien te afectó con sus decisiones Pero yo te quiero decir que el odio, el resentimiento y el rencor son emociones estériles Que lo único que van a hacer es afectar tu cuerpo Afectar tu salud Disminuir, debilitar tu sistema inmunológico ¿Por qué tenemos odio, resentimiento o rencor? Porque seguramente alguien nos hizo daño, quién sabe qué Te robó, te engañó, se fue, te mentó la madre Dañó a alguno de tus seres queridos Y eso lógicamente en ti provocó un enojo Pero mira, eso que te hayan hecho, quien sea Es algo que ya ni Dios lo va a cambiar Lo hecho, hecho está Pero fíjate que si tú no perdonas Pues además del daño que ya te hicieron Te están haciendo otro daño Ese daño es afectar tu salud Ese daño es afectar tu sistema inmune Entonces, evitar lo que ya te hicieron Evitar el daño que ya te causaron Es imposible Pero evitar que te sigan dañando Sí es posible ¿Y qué es lo que procede en estos casos? Pues como ya te lo dejé entrever Lo que procede es el perdón Yo te quiero decir que el perdón es el gran elixir En contra del odio, el resentimiento y el rencor ¿Sabías tú que un alto porcentaje de casos De enfermedades psicosomáticas como el cáncer Están relacionadas con odio, con resentimiento, con rencor Y con emociones de sombra Como depresión, como tristeza, como ansiedad, como estrés No me dejes mentir Mira, si conoces a alguna persona que lamentablemente Esté pasando por un proceso de cáncer A esa persona pregúntale Oye, más o menos hace unos 3, 4, 5 años ¿Qué suceso emocional tuviste muy fuerte? ¿Qué pérdida? ¿O quién te causó daño? ¿Quién provocó ira en tu interior? ¿Quién provocó enojo? ¿Quién provocó impotencia? Y te vas a dar cuenta que te van a responder Pues sí, es que mi marido me engañó O es que fulano habló mal de mí Y por eso me corrieron en el trabajo Te vas a dar cuenta que esto así es Pero acuérdate, el daño que ya te hicieron Ese ya ni Dios lo cambia Y si tú no perdonas Entonces además del daño que ya te hicieron Están afectando tu estado de salud Están debilitando tu sistema inmunológico Hay personas que dicen No, es que yo nunca voy a perdonar a fulano, a sultano Bueno, probablemente tengan razón Pero mira, te voy a dar un consejo Te voy a dar una sugerencia En tu próxima oración Di Perdona a todos aquellos que voluntaria O involuntariamente me han hecho daño Asimismo pido perdón A todos aquellos a los que voluntaria O involuntariamente he dañado Pero si definitivamente te cuesta mucho Pero mucho trabajo perdonar Entonces te recomiendo que esa situación La pongas en manos de Dios Quiero que te pido yo que le digas a Dios En tu próxima oración Dios mío, mira, yo no puedo perdonar A fulano, a sultano, a perengano Pero sabes qué, mira, esta emoción Yo la vengo a depositar en ti ¿Por qué? Porque la justicia divina existe Y créeme que existe El chiste es que tú te deshagas De esa experiencia Que te deshagas de la ponzoña Que te deshagas del veneno No quiere decir que lo olvides A lo mejor lo vas a seguir recordando Pero recuérdalo así Como una simple experiencia Y acuérdate lo que dice Florencia Escobel Sheen en el libro El juego de la vida y cómo jugarlo Florencia Escobel Sheen en el juego de la vida Y cómo jugarlo dice Ningún hombre es tu amigo Ningún hombre es tu enemigo Todos somos tus maestros Hasta la peor persona que te haya hecho Bueno, una jalada increíble Esa persona en realidad no es tu enemiga Esa persona es una persona Que te está dando una lección Te está enseñando a ser más fuerte Te está enseñando a ser autosuficiente Te está enseñando a descubrir recursos Que tal vez desconocías Así es de qué? Bueno, pues yo te recomiendo Que aprendas a perdonar Y también te recomiendo mucho El libro de la doctora Raquel Evenstein Que se llama El infierno del resentimiento Y la magia del perdón Perdona no por bueno Perdona no por magnánimo Perdona por conveniencia Para evitarte una enfermedad Psicosomática Como podría ser el cáncer Soy tu servidor y amigo Carlos Gil Y ya sabes que me puedes escuchar Todos los días De lunes a viernes De 6 a 7 de la noche A través de Facebook Y a través de YouTube Pues te recuerdo ¿Quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa Es la persona que tiene más opciones Cédete la oportunidad de triunfar Y afirma Yo soy Yo puedo Y yo merezco Hasta la vista amigos